Hola a todos los estudiantes del libro Durandia. Ando por Astenda, un poco de frío por acá, pero siempre trato de contestar las preguntas hasta hacer un tiempito para contestar las preguntas. Vamos a contestar la pregunta ¿Por qué Micael escogió nuestro planeta para su auto-otorgamiento? Documento 76.5 y también el documento 53. Entre 700.000 hijos Lanonandec, Lucero o Lucifer se encontraba entre los 100 más hábiles y brillantes. Lucero o Lucifer era el soberano de este sistema planetario. Hay muchos sistemas planetarios y cada uno con su respectivo soberano, Lanonandec. Solo tres de todos esos sistemas se han revelado. Pero la rebelión de Lucifer fue la peor de todas. Lucifer sucumbió al impulso del yo y rechazó la lealtad universal. Descuidó sus obligaciones. Relaciones fraternales. Y se ensegueció acerca de las relaciones cósmicas. Este universo se llama Nevadón y es el dominio de Cristo Micael. Este universo cuenta con 10.000 sistemas de mundos habitados donde solo tres de ellos se hallaron en desacato. Los hijos creadores tienen que pasar por siete auto-otorgamientos antes de obtener su soberanía de su universo. Y el nuestro, Cristo Micael, pues él escogió su auto-otorgamiento en lugares que estaban pasando por ciertas confusiones para dar más esclarecimiento y una ayuda. Esto lo pueden leer en el documento 119 para conocer cada uno de los siete auto-otorgamientos de Cristo Micael. Como dijo el profeta Isaías, Lucero o Lucifer era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él injusticia. Y cuando dice que reinaba en la montaña sagrada de Dios se refiere a la montaña administrativa de Jerusalén, la capital de este sistema, una esfera que es una esfera arquitectónica. No es la tierra. Siempre se han pensado, ¿no?, que Lucifer reinó aquí en la tierra y se cayó aquí en la tierra. No, él reinó en la capital de este sistema planetario. Reinó sobre todos los planetas de este sistema planetario que se llama Satania. Y hasta ese momento habían 607 planetas habitados. Allí también está el mar de cristal. El profeta Isaías le fue revelado todo esto cuando dijo, ¿Cómo caíste de los cielos, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado tú que te atreviste a confundir a los mundos? Y es que uno de los planetas más afectados fue este planeta Tierra. El príncipe de la tierra era Caligastia, que era otro blanonandé. Y cuando se unió a la rebelión de Lucifer, dos tercios de los seguidores de él pues lo siguieron. Y también dos tercios de los ángeles. Pero el tercio que se mantuvo firme pudo sobrevivir. Para cuando esto ocurrió, aún Micael no había hecho el autotorgamiento final que le da la soberanía, que es aparecer como hijo de mujer en la carne. Lucifer no era conocido en la tierra. Solo el príncipe Caligastia a quien lo apodaron después como el diablo. También a Satanás el ayudante o asistente de Lucifer, el abogado de su causa. Es quien aboga por la causa luciferina. Lucifer, Satanás y Caligastia se aliaron para frustrar el autotorgamiento de Cristo Micael. El dragón se volvió la representación simbólica de estos personajes malvados. Y sigue siendo la representación de los que hoy continúan esa causa. Porque hay un cierto grupo que sigue la causa de Lucifer aún en estos días. La rebelión luciferina todavía sigue dando guerra aunque muy limitado. Y nada que pueda afectar el curso nuestro de la aventura de la vida eterna. Ok. Pero en cuanto Micael triunfó en la persona de Jesús de Nazaret en aquel monte, Gabriel bajó de sábito y encadenó al dragón y a todos los líderes rebeldes. Pero aún hay muchos seguidores que le siguen de generación en generación. Aunque son mortales con ciertos poderes monárquicos, financieros, religiosos. todos ellos fueron encarcelados. Y los ángeles que no mantuvieron su estado primario sino que abandonaron su propia morada se les aseguró con fuertes cadenas de oscuridad hasta el juicio del gran día. Esto fue una guerra en los cielos. Pero la consecuencia para los planetas reverdes es funesta. Es una guerra espiritual. una guerra física tiene pérdidas materiales y físicas pero una guerra espiritual está en juego la vida eterna. El caso es que de esta guerra en los cielos resultaron 37 príncipes planetarios en desacato que arrastraron a su pueblo a la rebelión y a la tierra le tocó la peor parte pues era el planeta más joven en 606 y fácil de engañar. Cuando llegó el nuevo gobernante del sistema al mar de cristal allá en la capital del sistema con su séquito los archirreverdes fueron derrocados y privados de todo poder gobernante. Y aunque continuaron sus esfuerzos de seducir y confundir y descarrear a los hombres y a los ángeles e incluso a los hombres que ya habían ascendido ya habían muerto aquí en la tierra ya habían ascendido y estaban allá en el sistema pues entonces ellos fracasaron tuvieron no tuvieron éxito en lo que ellos trataron incluso no sé después que ya llegó este suplente este que vino a suplantar a Lucifer no se halló lugar para ellos allí y después de la misión de Cristo Micael todos están en espera del juicio. El libro dice que Lucifer y sus cómplices aún no han sido enjuiciados también dice que al diablo se le han culpado los males del hombre y que los demonios los dominan pero realmente es el mismo hombre con todas sus tendencias humanas pecaminosas inherentes y viles que ha escogido el mal quien ha provocado todas sus consecuencias y todas las cosas que pasan ellos no tienen nada que ver dice que Caligastia ha sido comparativamente impotente a partir de la cruz de Cristo y también del libro dice que hay siete mundos prisión en este sistema planetario que constituyen una advertencia solemne de que la paga del pecado es muerte y este tipo de muerte es una muerte espiritual el pecado es potencial en todos los reinos imperfectos pero el hombre siempre ha tenido la dote de saber elegir entre el bien y el mal la elección deliberada del mal es pecado y la insistencia en esa elección pues es la iniquidad muchos siguen la teoría luciferina pero hay un gran remanente que siempre busca lo divino este planeta está sumido en la oscuridad pero desde que vino Micael no tiene por qué ser así si nosotros lo seguimos a él y obviamos todas las enseñanzas por lo menos las enseñanzas que vienen de la parte de Pablo ok y las enseñanzas que vienen de los judíos si las enseñanzas de los judíos pues son el antiguo testamento no y las enseñanzas de Pablo son todas las cartas paulinas pero si nosotros aprendemos a tener el discernimiento y a sacar a extraer del antiguo testamento la parte de los profetas la parte de los últimos profetas que son los que están más claros y en la parte de Pablo hay que hacer mucho discernimiento porque dice Pablo incluyó muchas de sus religiones anteriores por eso yo recomiendo siempre leer la cuarta parte del libro Durantia para que vean que esta cronológicamente todas las enseñanzas de Jesús y están bien estructuradas y bien clarificadas que no queda duda cuando uno lee la Biblia pues los evangelios están muy alterados y esa coincidencia de casi las mismas palabras de uno al otro no es porque Dios lo reveló con las mismas palabras ni nada de eso sino fue porque se copiaron unos a otros y sucedió todo eso es lo que tiene la confusión de la gente entonces ¿por qué Cristo Micael escogió este planeta entre millones? porque éramos los más confundidos en parte era por eso porque era los más confundidos de todos y vino para mostrarnos el camino de la luz pero el documento 76.5 dice que deberíamos estar muy agradecidos y sentirnos muy afortunados por haber sido escogidos que además deberíamos de tomar conciencia y considerar como beneficio los errores de los primeros gobernantes que hicieron tanto mal es decir si uno como humano que haya vivido en una familia disfuncional donde todo funcionó mal digamos que había alcoholismo o había que no se llevaban bien o había cualquier problema disfuncional de una familia entonces las nuevas generaciones casi siempre tratan de crear su nueva familia con con mayor eh cuidado para no caer en lo mismo que cayeron sus padres ok entonces ellos tratan de alcanzar niveles mejores y mayores como y también eh si si uno como familia trata de ser en la próxima generación mejor que la previa entonces como a nivel a nivel de colectivo civilización no vamos a hacer lo mismo y entender que aquella forma de gobernar no es correcta y que tenemos que corregirla cristo micael escogió el planeta tierra que cosmológicamente se llama aurantia porque fue atraído por el trasfondo inigualable de tanta oscuridad eso es lo que dice el libro tanto así dice este documento que seleccionó la tierra como el escenario por el cual revelaría a todo un universo la personalidad benigna del padre celestial el documento también dice que el planeta no necesitaba a un hijo creador para poner en golpe en todos estos asuntos enredados toda esta confusión de los hombres sino que el mal y pecado se desarrolló tanto que tal oscuridad le ofreció a él el trasfondo más espectacular ante el cual revelar el amor la misericordia y la paciencia sin par del padre paradisíaco que el hombre siempre ha sido habitado por un espíritu divino que lo guía hacia Dios que culpara al diablo y sumergirse en los placeres de la carne es pura justificación antes el hombre amor tenía que esperar una dispensación para participar de una resurrección colectiva ahora después de Cristo resucita el tercer día si es que sobrevive si no sobrevive si tiene que esperar una dispensación no sé si el libro dice a dónde van mientras creo en alguna parte dicen que duermen pero yo creo que algunos quizás puede que duerman pero creo por algunas revelaciones que he tenido creo que aquellos que persistieron en el pecado en la iniquidad van a los mundos prisión y van conscientes de que están allí no están dormidos ok y un mundo prisión no quiere decir que van a estar trasreja como es una cárcel aquí no quiere decir que en ese mundo no existe el bien es decir todo lo que está ahí es lo malo ok la gente mala la gente que no hay gente buena y hay oscuridad como no hay gente buena y todo lo que lo que vive ahí es lo malo pues es un lugar donde hay malos y peores y muchas tinieblas no llega la luz suficiente el sistema de vida es nefasto el problema de la confusión que hoy existe en la tierra es pues la mezcla de creencias y religiones que existen en todo el mundo pero también están mezcladas en el cristianismo cuando se entiende que el antiguo testamento es de los judíos solamente que las cartas de pablo están contaminadas con sus creencias de religiones que él practicaba antes de convertirse cuando se entiende que los evangelios de la biblia están alterados y que jesús siempre dijo que no dejaran escrito y cuando se entienda que jesús dijo que la verdadera religión es la que vive en el corazón de los hombres bajo la guía de su espíritu residente el espíritu de Dios la presencia de Dios dentro de nosotros ese día entonces comenzaremos a crecer verdaderamente como seres espirituales echarle la culpa al diablo a la iglesia a Adán y Eva al gobierno es despojarse de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos y nuestra alma ok el espíritu residente es el el padre de nuestro yo y nosotros tenemos que purificar ese yo sacar ese yo auténtico adelante y el alma es nuestro vástago muchos no están alimentando su vástago el alma y el alma es la parte que garantiza la inmortalidad bueno creo contestar esa pregunta los espero en la próxima vamos a contestar la pregunta en el próximo video debemos perdonar a Lucifer hasta pronto vamos a contestar